En la cálida puesta de una tardada Surió la estrella, su nombre es Camila Con su piel dorada y su sonrisa quemada Una belleza pura, su encanto fascina Abro una ofensa de Tauvaté Fasendo un homenaje a Camila Cabello Camila, eres la flor más bella del jardín Con tus ojos profundos reflejan un sinfín En cada movimiento un poema sin fin Tu sensualidad es un arte divino Su voz como un susurro de las olas del mar Cada nota una caricia que nos hace soñar En el ritmo de su danza nos hace suspirar Camila, tu magia nos lleva a volar Eo Bruno, Franza de Tauvaté Fasendo un homenaje a Camila Cabello En cada paso dejas un estelar de luz Como un sol brillante en la más oscura noche Eres la melodía que nos llena de paz Con tu dulce presencia El mundo se vuelve más grande Camila, eres la reina de nuestros corazones Tu reyes y tu gracia, una eterna canción En cada acorde, en cada nota y acorde Eres el sueño eterno, la musa de nuestra pasión Tus ojos reflejan la luz en el mar Tu sonrisa ilumina la más oscura noche Con cada mirada nos haces vibrar Tu sensualidad es un hechizo que brota Eo Bruno, Franza de Tauvaté Fasendo un homenaje a Camila Cabello En el calor de Habana, en la playa Lora Camila, tu encanto es la fuerza del alma Tu presencia divina como una brisa encantada Nos envuelve en un sueño, en una danza callada Tu voz es un camino que un viento acaricia Una melodía dulce que el corazón enciende Cada nota, un suspiro, cada acorde, una caricia En el escenario tu magia nos prende Eres fuego y pasión en cada interpretación Tus movimientos hipnotizan, nos llenan de emoción Camila, eres un faro en la tempestad Con tu arte nos guías hacia la eternidad Camila, eres la musa que inspira al poeta La diosa que en sueños visita el corazón Con tu leyes y gracia eres la perfecta en cada verso Eres la más dulce canción En la noche estrellada, bajo el cielo cubano Camila, tu presencia es un rayo de luna En cada mirada, un deseo guardado En cada sonrisa, una historia que arrulla Eres la flor que en el jardín florece La joya más brillante en el océano azul Camila en tu arte, el mundo enmudece Tu belleza y tu gracia Tu belleza y tu gracia Un regalo de luna